¡El príncipe viene de acá con una muchacha! ¡Es el príncipe! ¡Es el príncipe! ¡Pasad adelante! ¡El pueblo sumiso! ¡No es tarde en espera! ¡Es el príncipe! ¡Pasad! ¡Es el príncipe! ¡No! ¡Yo no soy el príncipe! ¡Yo soy un vulgar caminante que pasa a lo largo de la carretera! ¡Honrad la posada! ¡Honradlo, señor! ¡Campanarme es peligroso! ¡Vendrá! ¡Nos sobra valor! ¡Nos sobra valor! ¡Nos sobra! ¡Nos sobra! ¡No! 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 ¡Nos sobra! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!